Bueno, comentarles de que el día de hoy se han realizado específicamente un allanamiento acá, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para esta diligencia. Esta diligencia surge derivado de una denuncia que presentó un ciudadano, sobre todo específicamente de los resultados que se dieron el día 25 de junio. De esa cuenta, esa denuncia nosotros la hemos dado el seguimiento correspondiente. Y que si bien es cierto, hubo una caja, en esa caja se encuentran indicios, nosotros consideramos, derivado de esa denuncia, hacer un proceso de verificación sobre la base de esa denuncia que se ha presentado. Bueno, de esa cuenta es que nosotros el día de hoy estamos acá presentes a efecto de darle continuidad a esa denuncia y verificar sobre esos extremos que se han manifestado. Sí quiero ser bien claro, esto no hay ninguna implicación directa al partido político, Movimiento Semilla y sus dirigentes, como para que se puedan victimizar o ir a organismos internacionales o a gobiernos extranjeros, no hay ninguna manipulación, ninguna relación ahorita, por el momento. Segundo, estas diligencias las vamos a realizar en estos días, o solo el día de hoy. Van a continuar y únicamente verificando sobre los hechos que fueron denunciados por esta munición. Básicamente, ese es la denuncia que nos ha presentado el día de hoy. Y como les digo, nos vamos. ¡Gracias!